¡Y un cajón! ¡Cuidado! ¿Qué cerca ha pasado? Los tenía que ir. ¿Por qué no los ha atacado? Ojalá los hubiera. Un nido de T-Rex. Aquí tienes la respuesta. El velocidad doctor ya tenía la panza llena. ¿Qué pasa? ¡Es magnífico! Profesor, ¿qué hace? Challenger, ¿querrá incorporarlo a su colección? Déjelo donde estaba. ¿Pamoses obvios de la madre abandonado el nido? Una hembra de T-Rex nunca abandona a su nido. Antes morirí. La prueba. Alguémone de aquí.